Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con ese amor secreto Amiga, pero sin tener el beso de tu boca Rosando al rocete tu fiel amor Amiga, yo le siento seduzas al propio viento Tu nuestro es un amor por las que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme junto en ti Y el silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro sueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme junto en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme junto en ti ¡Gracias!